ha tenido absolutamente libertad para decir lo que les diera la gana eran aplaudidos eran premiados hombre hay que estar bien con ellos claro porque hombre ellos son separatistas hay que estar bien con ellos mira ahora vamos tal y dices tú que la memoria no se borra como que no la están borrando desde desde la transición todos los días